Rubén, te voy a empezar a leer una noticia después de este congreso que ha habido del Partido Popular, ese congreso donde Feijóo, pues, bueno, parece que va a ser bastante conservador, va a ser una especie de Mariano Rajoy, ha puesto de secretaria general a Cuca en Gamarra, y un congreso donde ha habido suspicacias después de esta noticia que te voy a leer. Dicen que Feijóo y Rajoy llamaron a dirigentes del Partido Popular, precisamente para pedir la cabeza de Casado y precipitar su caída. Rubén, después de esta noticia que dicen que tanto Feijóo como Rajoy estuvieron en esa conspiración contra Casado, luego la retirada de Casado, que ha sido un poco, el hombre, la verdad que lo ha hecho de forma, como si fuera un caballero, no ha creado grandes problemas, pero ¿qué viene después de Feijóo? ¿Qué es lo que le va a venir al Partido Popular y qué es lo que representa Feijóo para esta sociedad? Feijóo lo tenemos que evaluar por todo lo que ya ha hecho, No podemos decir que sea precisamente una persona nueva en la oficina. En Galicia yo siempre destaco que lo que ha hecho ha sido votar con una abstención en contra de la presencia de la Guardia Civil en Galicia. Ha hecho políticas lingüísticas que van absolutamente en la línea de lo peor que se ha hecho en Cataluña, lo peor que se ha hecho en País Vasco, lo peor que se ha hecho en Valencia y lo peor que se ha hecho en Baleares. Y que además ha sido el gran abanderado de que se presente un expediente médico, un pasaporte, hasta para ir a tomar el café. Él es el que ha sido el gran abanderado de eso en España, incluso contra el criterio o la falta de criterio de Pedro Sánchez. Además de que en su etapa nacional fue quien se encargó de que la sanidad al final estuviera en manos de las 17 comunidades autónomas, destruyendo y ayudando, participando en la destrucción del insalud. Entonces tiene toda una serie de cuestiones, algunas históricas y algunas especialmente recientes, como haber hablado de un cuarto de genética vasca en su familia. Yo pregunto qué es eso de un cuarto de genética vasca, ¿no? ¿A quién recuerda eso? ¿A qué nos recuerda esas cosas? Nos trae la seda, nos trae el tecnicismo, nos trae una serie de cosas que a mí, por ejemplo, no me generan ninguna ilusión.